Los del Congreso de que nos dan la sala de la biblioteca, bueno, esas son obligaciones que nos tienen que dar las facilidades para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que el respaldo económico, el pueblo de Tabasco necesitaba el respaldo moral de quienes los hicieron llegar a donde están hoy y que hoy están ocupados en proyectar ya las planillas para un proceso interno del partido y en proyectar sus propias candidaturas.